...que podéis sorprender con él. El menú lo vamos a hacer mañana. Hoy... ...vamos a hacer un... ...un plato bastante rápido... ...que se llama arroz con gambas al ajillo. Pues es un plato muy sencillo... ...en el que voy a utilizar arroz... ...que ya lo tengo cocido, lo veis... ...en este caso yo he utilizado arroz largo... ...vaporizado ya... ...lo tengo ya hervido y preparado para... ...para que esto sea más rápido... ...vamos a utilizar también un poco de parmesano... ...un poco de ajo laminado... ...margarina... ...y gamas paladas... ...es bastante simple y bastante sencillo de hacer... ...y bueno... ...pues vamos a hacerlo ¿no?... ...venga... ...bueno, vamos a comenzar a hacer este plato... ...en primer lugar, como siempre, como siempre digo... ...el aceite de oliva de la tierra... ...lo tomamos en una sartén... ...lo calentamos un poquito... ...y empezamos a echar los ajos... ...para... ...que se vayan friando... ...poquito a poquito... ...bueno, como digo siempre... ...bueno, como digo siempre... ...le damos una vueltecita a esto... ...tienen que quedarse un poquito doraditos... ...no muy fritos... ...porque si no, luego cuando lo mezclamos con el arroz... ...va a amargar bastante... ...o por lo menos no se va a quedar con un sabor... ...bueno, de ajo así... ...el ajo es un condimento de lo más importantes que existe... ...yo diría que es el más importante... ...a mí particularmente... ...si me quitasen el ajo... ...no sabría qué hacer... ...bueno... ...¿cómo lleváis la Navidad? ...¿bien? ...yo la llevo, la llevo, la llevo... ...en estos días tenemos muchísimo trabajo... ...y más ahora que empiezan a dar las vacaciones... ...a todos vosotros y vosotras... ...bueno, a mí también me han dado las vacaciones en el colegio... ...porque como ya sabéis, si no sabéis yo lo digo... ...estoy estudiando... ...hostelería... ...aquí en... ...en el Instituto Almeraya de Almería... ...quiero aprender más cosas... ...todavía de... ...de cocina... ...quiero aprender más cosas para... ...para ofrecerlas también a vosotros... ...y tenéis también más... ...más educación... ...bueno... ...pues mucho trabajo como digo... ...estas fechas son muy bonitas... ...a mí me gustan mucho... ...lo que pasa es que llevo ya unos cuantos años... ...que no puedo estar con mi familia por razones de trabajo y eso... ...pero bueno, es bonita... ...bueno... ...el ajo está ya así doradito... ...antes de que se me quede más... ...echamos la gamba... ...con cuidado... ...le damos la vuelta... ...uh, qué miedo... ...esto es normal que pase... ...es normal porque la gamba pelada... ...siempre suele tener mucha agua... ...entonces al contacto con el... ...con el aceite... ...siempre suele pasar... ...le bajamos un poco el fuego... ...vamos... ...a dar una vueltecilla esto así... ...a que se pongan un poco doraditas también... ...no mucho porque la gamba suelta muy pronto... ...su jugo se le escapa y se quedan... ...se quedan mal... ...aquí tengo preparado... ...que se me había decido antes... ...un poco de fumar de pescado... ...que como vosotros sabéis... ...no os lo digo... ...el fumar de pescado se puede hacer con... ...las sobras que tengamos del pescado... ...con una poca de raza, con cabeza... ...echamos unas zanahorias laminadas... ...un poco de cebolla, apio, laurel... ...y agua... ...lo hervimos y ya tenemos un buen fumar de pescado... ...que va muy bien... ...y además yo prefiero utilizar siempre... ...los fumar y los caldos... ...antes que utilizar algún tipo de abecrén... ...no soy muy partida de los abecrénes... ...por aquello de que como yo no lo hago... ...pues no me fío mucho, eh... ...tenemos la gambita más... ...ya que se va arrugando... ...un poquito... ...huele muy bien... ...y ya cuando está así más o menos... ...que ya está un poquito doradita la gamba... ...no mucho, eh... ...no mucho... ...pasamos a añadirle el arroz... ...que como ya he dicho antes... ...ya lo tengo yo hervido y preparado, eh... ...lo tengo hervido... ...para... ...para más rápida, eh... ...al hervir el arroz... ...para hacer este tipo de... ...de platos así... ...os quiero decir una cosa... ...que este arroz para hacerlo así... ...no se debe de hervir mucho... ...solamente un hervor... ...y lo sacamos... ...que se quede durito el grano entero... ...¿veis?... ...que se quede enterito el grano... ...porque después... ...ahora yo... ...le doy aquí una vueltecita, eh... ...y le echo un poco de caldo... ...de pescado... ...para que hierva... ...y suerte la sustancia... ...la gamba... ...el ajo... ...bueno ahora... ...cuando le echamos el caldo... ...es el momento justo... ...de sazonar esto... ...eh... ...lo probamos de sal como esté... ...y según como esté... ...de sal... ...pues le echamos más... ...o menos... ...y como siempre digo... ...a gusto de nosotros, eh... ...yo particularmente... ...prefiero siempre quedarme un poco corta... ...con la sal... ...antes de que tenga mucha, eh... ...bueno pues sí... ...pues como ya he dicho antes amigos... ...mañana vamos... ...vamos a intentar hacer... ...el menú completo... ...eh... ...va a ser un primer plato... ...un segundo... ...y un postre... ...vamos a ver como... ...como resulta hacerlo... ...de primer plato tengo pensado hacer unos... ...un langostino a la almendra... ...de segundo, como no... ...un... ...un capón relleno... ...eh... ...relleno pues ya os explicaré como... ...es una forma que tengo yo de hacerla particular... ...y luego de postre vamos a hacer un crocanti de... ...de piñones... ...tostados y... ...y... ...y con chocolate también... ...resulta muy bien, muy bien... ...muy bien... ...y... ...y práctico sobre todo, eh... ...también si nos da tiempo, si nos da tiempo... ...haremos probablemente... ...eh... ...un platito con tantitos... ...con tantitos para que... ...para que os podáis sorprender mejor todavía... ...bueno, vemos como esto va hirviendo... ...un poco así... ...hierve... ...tiene que hirve un poquito... ...para que no se quede tampoco muy duro... ...y tal... ...los villancicos... ...ya hay también el tiempo de cantar los villancicos y eso... ...pasa que yo no canto bien... ...la que canta bien en Canarcía es Mara... ...Mara sí que canta bien... ...fu... ...yo soy de... ...feliz Navidad... ...es lo que me sale así... ...soy muy... ...sosilla... ...según como me... ...bueno, según como me coja el cuerpo... ...bueno, pues sí... ...debería de aprender yo también a decir... ...menos veces bueno... ...porque siempre digo bueno, bueno... ...bueno, pues... ...le damos una vuelta a esto... ...y ya vemos como que casi que está... ...casi que ya se le va absorbiendo el caldo... ...y... ...bueno, lo que no he dicho es la cantidad más o menos de caldo... ...pues la cantidad de caldo es... ...más o menos a cálculo, lo hacemos... ...depende también de lo duro que esté el arroz... ...un poquito, no mucho... ...no mucho... ...ya se lo va... ...casi que se lo va absorbiendo... ...y ahora... ...cogemos... ...apagamos el fuego... ...sí un poco... ...y le vamos a echar la mantequilla... ...que la tengo que... ...bueno, perdón... ...mantequilla no... ...margarina, ¿eh? Echamos un trozo de margarina... ...y una cucharadita de parmesano... ...el parmesano... ...le da mucha hermosidad... ...al igual que la margarina... ...como aquí... ...volvemos todavía a encender el fuego... ...este plato lo suenan a ser mucho... ...los chinos... ...por aquello del arroz... ...el arroz y la gamba... ...aparte de que también hay... ...yo he visto en varias ocasiones... ...cuando he ido al supermercado... ...muchas marcas... ...de productos que vienen ya... ...precocinados... ...solamente para que tú lo hiervas... ...y viene mucho... ...arroz con... ...con gamba al ajillo... ...pasta con gamba al ajillo... ...este plato igual se puede hacer con pasta... ...que se puede hacer con arroz... ...risotto, como dicen los... ...los italianos... ...le damos unas vueltasitas... ...esto bien... ...que se vaya mezclando... ...y derritiendo la margarina... ...para que le dé cremosidad... ...y suavidad... ...la podemos oler... ...está muy bueno... ...y sobre todo muy rápido... ...el arroz hervido... ...se puede tener... ...por ejemplo... ...pueda hervir arroz un lunes... ...y lo puede ir utilizando... ...perfectamente... ...hasta el próximo lunes... ...porque al ser un cereal... ...no... ...no se pone malo ni nada... ...siempre que esté... ...pues refrigerado... ...bien... ...y así ya... ...lo tienes preparado... ...para... ...sobre todo para... ...viene bien para gente que trabaja... ...y no tiene mucho tiempo... ...de hacerse de comer... ...igual la pasta... ...la pasta una vez que se cuece... ...y se enfría... ...se cubre con un trapo... ...húmedo... ...o simplemente con papel albán... ...y lo puedes tener... ...una semana entera... ...y... ...y está buenísimo... ...vemos como esto está ya casi eh... ...casi o ya... ...yo diría que ya... ...vemos como se queda por ahí... ...que se ve como... ...que está jugosito... ...y espesito por aquí... ...voy a echar un poquito más de... ...de caldo... ...porque me da la impresión... ...de que está todavía un poco... ...un poco durillo eh... ...voy al arroz... ...como un poco entero... ...un poquito más le echamos de esto... ...y... ...y ahora cuando hierva... ...o un poquito más... ...lo vamos a apartar... ...y vamos a emplatarlo... ...forma de emplatar... ...este tipo de arroces... ...y esta... ...y las pastas así... ...pues... ...muy fácil... ...cogemos un poco de perejil... ...lo picamos bien picadito... ...y le ponemos una repita encima... ...y listo... ...y esto está estupendo... ...además es un alimento... ...bastante completo eh... ...bueno pues voy a aprovechar ahora... ...y le voy a mandar un saludo... ...a mis compañeros de... ...de clase... ...sobre todo a mi compañera... ...Maria José... ...Chiqui... ...Chelo... ...también... ...y como no... ...a... ...a mis profesores... ...pues ya está... ...listo... ...apagamos esto... ...y pasamos a emplatar rápidamente... ...vale... ...venga... ...vamos allá... ...queridos telespectadores... ...con esto me despido... ...y os digo que... ...que mañana que os preparáis... ...que vamos a hacer un menú exquisito... ...del 24... ...rápido... ...eh... ...bajo de coste... ...y yo que sé... ...y rico, rico, rico... ...de maravilla... ...bueno pues... ...un beso a todos... ...y felices fiestas... ...¿sí? Venga... ...hablaro?